¡Aguento! Así es, volví. Después de... ¡DOS PINCHES A... Hace 7 meses que no subo videos, así que... Voy a volver a subir videos, la verdad... Voy a subir un video al 31, la verdad no voy a subir nada. Pero quería avisar que volví a subir videos en YouTube, como ya dije. Bueno, sí, ya dije. Así que... ¡Pues ahí los ven, ahí se ven! Nos esperamos 7 meses sin subir videos, nada más para... ¡Ni un pinche, no! ¡No hombre, este canal está bien feo! Mejor me voy a la competencia, sí, 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 sí. Bueno, no, la verdad también vengo para avisar que voy a seguir subiendo videos. Pero no aquí, sino en otro canal para fandom. Sí, sí, ya sé que mi voz está bien fea, pero... Quiero subir videos, así que... Ahí van a estar también para avisar que ya tengo la pestaña de comunidad. Así que igual no voy a hacer este video, pero... Esa pestaña de comunidad la tienen que ver, la tienen que ver. Y así nada más que decir. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!